El candidato del Centro Democrático Iván Duque es un bogotano de 41 años, esposo y padre de tres hijos. Abogado de la Universidad Sergio Arboleda con un máster en Derecho Económico. Su carrera profesional la empezó en 1999 como consultor en la Corporación Andina de Fomento, más conocida como CAF, para luego desempeñarse como asesor en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Andrés Pastrana. También ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente su más alto cargo ha sido como senador de la República entre el 2014 y 2018. Justamente entre las leyes propuestas durante su periodo como senador se destacan el aumento de la licencia de maternidad, la instalación de desfibriladores en los centros comerciales, el uso de cesantías para seguro educativo y la ley naranja. Iván Duque ha escrito varios libros en donde se destacan los pecados monetarios publicado en 2007, Maquiavelo en Colombia en 2010, la economía naranja en 2013 y el efecto naranja en 2015. La campaña del candidato Duque ha recibido el apoyo de casi todos los partidos políticos, al igual que todo el consejo gremial que agrupa todo el empresariado de la nación.